Bueno, eso decíamos en la semana, dos goles tremendos. Este es Pecho y Chilena, para pasarla por arriba. El Atlético de Madrid ya dijo que va a ser imposible retener a Falcao porque no va a jugar la Champions de Atlético. ¿Usted sabe cuánto le ofreció el Chelsea? ¿Sabe cuánto le ofreció el Chelsea? No, no sé. 70 millones de euros por él. Bueno, pero tiene que tirar por la cabeza. Bueno. 70 millones. Este es el gol que hace también. Este fue el mejor. Diego Saca buscándolo a Falcao. Hay una cortina y hay un gol espectacular de Radamel, de este colombiano que arrancó jugando en River, que la rompe para el equipo colchonero de Madrid. El aplauso del Cholo Simeone, jugando frente a la América de Cali. El gol que hace, ganó 2 a 1. Es tremendo. El equipo español, pero qué gol hace. Mirá dónde la mete, además. Claro, pero fíjate que ha buscado. Fíjate la cortina que hace alguien por ahí. Gran definición. Y a través de este gol, los muchachos hicieron un trabajito de encontrar. Gole gemelos, para que nadie se asuste. Bueno. Ahí vamos con... ¿Qué es eso? No, pero este vale. No, este no vale. Este no vale porque es en una película, ¿no? Escapa a la victoria. Escapa a la victoria en el 81. ¿Y está la bicicleta de Ardiles? Viene el centro, viene el centro, viene el centro. Bueno, el corte de cámaras. Nunca se vio la pelota, ¿no? Pero no importa. No, no, no. Entró, entró. Sí, entró. Y el alqueras de salón, ¿no? Sí. ¿Qué varas? Qué varas. Qué varas. Qué varas. Qué varas. Este vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Sí. Y el gol de Rooney, ¿qué me dice? Clásico de los dos. Este es tremendo. Manchester, obviamente. Estamos hablando del partido de la primera rueda. Después de los campeoncitos, como todo el mundo sabe, con el gol de Kun Agüero. Pero el gol que va a ser el... Este fue del año anterior. El año anterior es este. Este fue del año anterior. Porque la primera rueda por 2006 a 1. Inglaterra 2011 es esto, tal cual. Esto es tremendo. Bueno, fue elegido en mayo de este año como el mejor gol del año pasado. Claro, y yo lo puse a fin del año pasado. Qué golazo, por favor. El mejor gol del año. Hay un plano que se ve como que ha suspendido en el aire, Gwen Rooney. Maravilloso. Este, mirá. Sensacional. Se hace que se sienta en el aire para marcar este gol. Y en un clase. Y en un clase. Un gol espectacular del año pasado de Gwen Rooney. Y ahora vamos a ver un poco más atrás, en el 88, a Hugo Sánchez. Especialista en este tipo de jugadas. A ver, lo que voy a decir, recuerdo. Hoy, este año fue superada su marca de 38 goles en una temporada. Pues, pulverizada, ¿no? Qué varas. Por Cristiano Ronaldo. Y por... León del Messi. Ahí está. Hugo Sánchez. Contra el logro, ¿no? Sí, señor. Mirá. Mirá vos la comparación. Bien, los muchachos. Bien, los muchachos. Estuvieron trabajando full, ¿eh? Se nota que editaron, ¿eh? Está bien.